Así que esos son los contenidos. A partir de ahora estamos grabando y comparto las slides. Ahí está. A ver, estamos viendo... No, esto lo vimos, ¿cierto? No, Hatch Universal. Claro, esto lo vimos la semana pasada y lo que vamos a ver ahora se llama Hatch Universal. Recuerden que la semana pasada, así como en la clase pasada, vimos que teníamos un universo de claves que son identificadores únicos y un subconjunto de ellos son los con los cuales nosotros trabajamos en nuestro sistema, por decirlo así, en nuestro dataset de entrada. Entonces el problema es que nosotros queremos, ¿cierto?, organizarlos, almacenar estos ID con un puntero a donde están sus datos asociados, pero no tenemos suficiente espacio en memoria como para tener un ID único para cada... para cada... aquí, para cada entrada. Entonces hacemos una tabla de tamaño M, un M que es el tamaño mucho menor que el tamaño del universo, ¿ya? Y con una función de Hatch nosotros mapeamos desde una aquí en el universo a una posición de la tabla, es decir, un valor entre 0 y M menos 1, ¿ya? Habían algunas funciones de Hatch que vimos, probamos una de ellas. Ah, bueno. Lo otro es que cuando ocurren colisiones, es decir, cuando dos o más ki van a la misma celda en la tabla, entonces hay que tener una estructura de datos para manejar estas colisiones, porque ¿dónde almaceno las ki? Las podría tener todas en la misma celda, qué sé yo, en un arreglo que permita máximo 10, un ejemplo. Un subarreglo de tamaño 10 en cada celda. Entonces, eso me funcionaría bien si es que las colisiones nunca son mayores que 10. Pero si son mayores que 10 hay un problema. Una forma de solucionar eso es con listas enlazadas. Ustedes saben que la memoria se pide, para un nodo se pide a medida que se va requiriendo. Entonces, nosotros probamos este problema que se llama Hatch en abierto, con listas simplemente enlazadas. ¿Por qué se llama Hatch en abierto? Porque necesitamos memoria adicional a la tabla para almacenar los otros ID. Hatch en cerrado, que no lo vimos, es otro método, que es menos usado también, que es lo que hace cuando encuentro una colisión, empieza a buscar en otras celdas de la tabla T una posición disponible, para almacenar ahí el nuevo ID. Eso causa, a mi gusto, más conflictos todavía, porque puede que esa celda obviamente va a corresponder a otro ID y va a haber una nueva colisión. Y además que cuando yo busque el dato que recién estoy almacenando, no voy a ir directamente a su celda, sino que voy a partir de otra celda y ahí voy a tener que hacer una especie de recorrido, una búsqueda inteligente para encontrarlo. Entonces mejor tratamos con Hatch en abierto, ya que el modelo que estamos viendo ahí. Eso es lo que hicimos en la clase pasada. Lo que se vio y lo programamos. Y vimos que el código era muy breve y era muy sencillo, si es que tenemos los conceptos claros. Concepto de puntero, concepto de lista enlazada, ¿cierto? Concepto de arreglo, ¿cierto? Este es un arreglo de punteros. Ya no es un arreglo ni de entero ni de nada, sino que es un arreglo de puntero. O sea, de direcciones de memoria. Y cada dirección de memoria, por supuesto, requiere varios bytes en la RAM. Todas las arquitecturas modernas de 64 bits al menos requieren 6 bytes. ¿Ya? Entonces es mayor que un entero que requiere solamente 4 bytes. ¿Ya? Bueno, vimos el método de la división, este que está aquí, que es simplemente para encontrar el valor hash de un aquí, de un valor K del universo, entonces obteníamos el resto de la división entre K y M. Y M el tamaño de la tabla. Y dijimos por qué tenía que ser M un valor primo. Es para evitar que la función sea muy vulnerable, porque cuando el valor M, de hecho, es el peor caso, es cuando M es una potencia de 2. Entonces es muy predecible a qué celda va a ir. ¿Ya? Entonces la función de hatching es muy vulnerable. ¿Ya? Entonces no es segura. Y seguramente tampoco va a ser muy bien distribuida en la mayoría de los casos. A menos que sus datos vengan totalmente uniformes, como probamos siempre en las clases, ¿cierto? Probamos con una distribución uniforme, pero no siempre van a venir los datos así. En la mayoría de las ocasiones, en la vida real, lo que más se asemeja en términos de cómputos, en cuanto a modelos de probabilidad, de los datos de los cuales trabajamos, son distribuciones gaussianas. ¿Ya? Es decir, una campana de Gauss, una distribución normal. Es decir que la mayoría de los datos están concentrados en un pequeño rango. Generalmente es así. Generalmente es así. Son pocos los casos que los datos son realmente uniformes, uniformes y a la teoría. ¿Ya? Bueno. Eso es como resumen, si alguien no tuvo la clase pasada. Y bueno, después viene todo el método, toda la teoría de cómo tener una buena función de Hatch. Y aquí hay libros de esto, hay un montón de papers, de publicaciones, de cuál función de Hatch es la mejor, cuál es la... Se usa mucho en criptografía. ¿Ya? Se usan funciones de Hatch con expresiones regulares. Es muy usado, un campo bastante lindo. Así que, si le gusta, es una buena opción para métodos, para opciones de TES y cosas por el estilo. ¿Ya? Proyecto de título me refiero, para ustedes. Bueno. En fin. Otro método, el método de la multiplicación, ¿no es cierto? Que no lo probamos, pero en el fondo es lo mismo. En cuanto a la función de Hatch tiene que cumplir el mismo propósito. Toma un valor K y le asigna un valor entre 0 y M-1. Con este es el piso de M por epsilon por K módulo 1, donde K módulo 1 es esto que está ahí, ¿cierto? Ustedes fácilmente podrían llegar y cambiar la función de Hatch. ¿Ya? Es decir, reprograme todo lo que hicimos en la clase pasada, cambiando el método de la división por el método de la multiplicación. ¿Ya? Recibe M como entrada y un epsilon aleatorio que ustedes generan. ¿Ya? Generan a usted al inicio del programa. ¿Ya? Tiene que ser un valor entre 0 y 1. Ok. Esto es lo que codificamos, ¿cierto? A modo de resumen. Este es Hatch en universal. Que vamos a ver hoy día. Y solo para recordarles a ver dónde está. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Y esto es lo que hicimos en la clase pasada, ¿ya? Vimos remove. Lo último que vimos fue remove. ¿Ya? Que en el fondo equivale a remover en una lista enlazada muy parecido. Donde la lista enlazada es lo que está almacenado en la celda aquí de la tabla. Donde aquí recuerden que es nuestra clave. Para un valor val. Que me lo dan, ¿cierto? Quiero eliminar val, por ejemplo. Tengo la key. Y después, todo esto que está aquí es prácticamente un copy-paste de lo que vimos con la lista simplemente enlazada. ¿Ya? La búsqueda resulta muy fácil. Porque recorrer nuevamente una lista enlazada sabiendo cuál es la cabeza de la lista. Y nuevamente la cabeza de la lista se obtiene con el key, que es con el método de la división. Val, porcentaje M. Para el val que me piden buscar. ¿Ya? Y el insert lo hicimos lo más sencillo posible. Hicimos insertar por la izquierda. ¿Ya? Es decir, en orden uno, en tiempo constante. Nosotros estamos insertando un nodo en la lista. ¿De qué manera lo insertamos? Bueno, creamos el nodo, guardamos el valor. Y decíamos que el nodo apunte a la cabeza actual, que esté sub-key, ¿cierto? Y la cabeza actual ahora sea el nuevo nodo. Entonces, el nuevo nodo va a quedar a la izquierda y va a quedar en la celda key de la tabla. ¿Ya? Entonces, todo esto era muy sencillo. Quedaron estas cosas pendientes, que las podríamos programar ahora. Que era para calcular un M en el código y no que el usuario lo esté dando. Entonces, generalmente se hace así. ¿Cuál es el mejor primo para ocupar en T? ¿Ya? Entonces acá podríamos calcular. Obviamente eso está sujeto a cuánta memoria queremos gastar. Porque, y le he dicho esto antes, que en computación y en algoritmos y en estructura de datos, hay un trade-off. Unas ventajas y desventajas. Eso significa un tira y afloja. Que si yo quiero ser más rápido, siempre tengo que invertir más espacio. Y por el contrario, si yo quiero ahorrar espacio, entonces voy a tener que sacrificar velocidad. ¿Ya? Por eso se crean los índices. Usted, un ejemplo. Ustedes cuando buscan en un libro y está el índice al inicio. ¿Ya? Si no tuviese ese índice, tendrían que buscar secuencialmente. ¿Ya? Ese índice es un espacio adicional. Entonces ustedes pagaron un espacio adicional para que sus búsquedas fuesen más rápidas. ¿Ya? El mismo concepto acá. ¿Ya? Si quieren ser más rápidos, tienen que sacrificar espacio. ¿Ya? Ok. Bueno, vamos a completar eso después, yo creo. Veamos. Hatching universal. ¿Ya? ¿Qué significa hatching universal? ¿Por qué universal? Generalmente la palabra, perdón, la palabra universal, cuando se ocupa en algoritmo, en estructura de datos, en computación, es como que sirve para cualquier cosa. Para todos los casos. Y rara vez eso es factible. ¿Ya? Por ejemplo, no hay un compresor universal. No hay un método de compresión que funcione en todos los casos. Depende de la distribución de probabilidad con que los datos vengan. ¿Ya? De la fuente, cómo emitía los datos. ¿Me entiendes? Entonces, hay códigos que son óptimos solo para su distribución de probabilidad. ¿Ya? Bueno, hatching universal quiere un poco, dar a entender de que se puede elegir siempre una buena función de hatching. Pero esto es como un poquito mentiroso. Porque dice universal, no es que ustedes creen, o sea, que ustedes, a ver, tengan una función de hatching que les sirva para todo. No. Es universal porque la va cambiando aleatoriamente. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos resolver de mejor manera el problema de minimizar las posiciones? Y a la vez, falto aquí poner, y a la vez tener una función de hatching más segura. ¿Ya? Y a la vez que la otra función de hatching sea más segura. Bueno, entonces, la idea es seleccionar una función de hatch aleatoriamente. ¿Ya? Lo que yo les decía. Desde una familia de funciones hatch. De que toda función de hatch fija es muy vulnerable. Sea cual sea la función de hatch, si ustedes la siguen usando, la siguen usando. En cualquier momento, un peor adversario se le va a dar cuenta de aquello. Así se llama, es un método de testeo, se llama peor adversario, lo van a ver después en algoritmos. O una muy mala persona, por decirlo así. Va a detectar la vulnerabilidad de la función. Y le va a pedir claves que van todas a la misma celda. Y va a saturar su sistema. Y su sistema se va a caer. Y van a decir, pero ¿por qué pasó en la empresa? ¿Por qué el sitio está bajo? No, es que el informático de la UAS que tú contrataste, mira, la función de hatch que hizo. Y me estoy exagerando, ¿ya? Pero para que no le pase. Pero esa es la idea. Esa es la idea de que ustedes tengan una función de hatch que sea segura. Que sea segura, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a evitar, lo que yo les decía, que el peor adversario pueda seleccionar un mal conjunto de keys a priori. Evitando un mal caso de orden M, ¿ya? Recuerden que si suene muy grande, son miles de millones. Entonces, si se hace la búsqueda secuencial, la inserción secuencial, la eliminación secuencial, va a ser muy malo. Y van a desperdiciar todo el espacio de la tabla T. Entonces, no queremos que eso ocurra. Bueno, ¿por qué orden M? Porque le decía, porque quedan todas lineal en una lista simplemente enlazadas, quedan todas hacia la derecha en una pura selva, entonces queda una lista simplemente enlazada de N nodos. Y eso obviamente va a ser muy malo. Queremos evitar eso. Suponga que U es el universo de las keys, y H es un conjunto finito de funciones H. O sea, aquí estamos suponiendo que H está dado. Vamos por el caso sencillo. Me dan H. Es decir, me dan H mayúscula, que es un conjunto finito de funciones H, que mapean desde U, ¿cierto? Cada función a este conjunto, entre 0 y M menos 1, que es el tamaño de la tabla, ¿cierto? Vamos a decir que este conjunto de funciones H es universal si para todo X, Y en el universo, para cualquier par de valores en el universo, distintos, se cumple lo siguiente. Que la cantidad, ese módulo, la cantidad de funciones H, tal que H de X es igual a H de I, es igual al tamaño del conjunto H, dividido por N. ¿Qué está diciendo acá? Que la probabilidad de que dos funciones de H, den el mismo valor H, en dos funciones de H, perdón, la misma función de H, del mismo valor H para dos valores distintos del universo, depende inclusive de esto. Es la cantidad de funciones que hay, dividido por M, M es el tamaño de la tabla. ¿Cómo se puede entender mejor esto? De esta forma. Lo que quiere decir lo siguiente, que si H es elegida uniformemente, ya, de forma aleatoria, ya, desde H, la probabilidad de una colisión entre dos, entre dos claves, entre dos, ¿cierto? Dos claves del universo, dos elementos del universo, es 1 sobre M. Y eso es óptimo para el problema. Entonces, si ustedes dicen, miren, aquí les tengo, yo tengo un conjunto de funciones de H, de tamaño 100, porque sé que debe ser de un conjunto finito, por ejemplo. Si ustedes demuestran, que la probabilidad de colisión, de dos elementos cualquiera, para ese conjunto, es a lo más, 1 sobre N, aquí debería decir menor o igual, ya, lo voy a arreglar y lo voy a volver a subir, ¿ya? En menor o igual, ¿ya? A lo más, 1 sobre M, entonces, es un, es, es óptimo para el problema, y es un, es un conjunto de, es una función de Hatch tomada, es una función de Hatch universal, perdón, es una función de Hatch universal. Bien. Ahora, ¿cómo todo esto lo llevamos a la práctica? Porque aquí estamos suponiendo que me están dando el conjunto H mayúscula, ¿ya? Bueno, vamos a ver que es muy fácil, como simular un conjunto H. Ok. Bueno, continuamos un poquito más con la teoría, son, es una slide solamente más. Dice, dado el conjunto de funciones de Hatch universal H, se tiene que, para todo su conjunto del universo, ¿ya? S de tamaño N mayúscula, y para todo elemento del universo, si tomamos H, de forma aleatoria, H minúscula, del conjunto H mayúscula, ¿cierto? La esperanza en el número de colisiones entre X y los otros elementos de S, es a lo más N sobre M, ¿ya? Es decir, el tamaño del conjunto, dividido por el tamaño de la tabla, lo que es óptimo para el problema. Esto viene de acá mismo, ¿ya? Viene de acá mismo. Y de aquí viene un color, un colorario, que va a ser útil para nosotros. Dice, para el conjunto de funciones Hatch, nuevamente H mayúscula, sobre una tabla T, que mantiene listas enlazadas para las colisiones, como lo estamos haciendo nosotros, dice que cualquier secuencia de L, L, L operaciones, eso se lee L en matemático, por supuesto, de insert, de search o de delete, una secuencia de L operaciones, sobre M elementos en T, usando una función elegida aleatoriamente, el tiempo esperado para las L operaciones es theta de L, ¿ya? theta de L también es orden de L, ¿ya? Es decir, en a lo más una constante por L, pasos, esto se puede realizar. Me está diciendo que en el fondo me están costando costo constante cada una de estas operaciones, en promedio. Algunas van a ser más grandes, a lo mejor un insert voy a pagar un poco más, pero después cuando haga search, me va a costar, costo uno, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en promedio va a ser costo constante, ¿ya? Y vamos a creerle a esto por ahora, la bibliografía está en el Cormen, si la quieren ver, es bastante extenso todos estos capítulos, y por supuesto hay mucha teoría, quien nos va a este curso, por lo menos lo dirán ver en la parte teórica, pero créanme que es así. Ok. ¿Cómo entonces usamos ese último colorario, que está aquí, para asegurarnos de tener un buen código nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Dice, ¿cómo creamos una familia de funciones Hatch? ¿Por qué eso nos falta? Porque ya dijimos que teniendo una familia de funciones Hatch, tenemos el tiempo óptimo en promedio, y usando listas enlazadas, ¿cierto? Como vimos en el colorario anterior, entonces las operaciones en promedio son de tiempo constante. ¿Ya? Dice, usaremos el siguiente método para crear una familia de funciones Hatch, universal, ¿ya? Dado un M, que no necesariamente es primo ahora, porque va a haber otro número primo previo, ¿ya? Entonces no es necesario que la tabla sea de longitud M primo, pero tiene que ser, M obviamente es el largo de la tabla, ya es el tamaño que ustedes están dispuestos a gastar en la tabla T, ¿ya? Recuerden que se llama Hatch Table, necesitan una tabla, un table, ya, un arreglo. Lo primero, vamos a seleccionar un número primo Rho, que tiene que ser mayor que M, ya, por eso le decía que no es necesario que M sea primo, porque con Rho primo basta. Esto es para evitar que el usuario, cuando ejecute su código, por ejemplo, les dé un M, les dé un M que no sea primo, ¿me entiendes? Entonces, para evitar eso, yo voy a manejar un número primo interno, va a ser un Rho, que tiene que ser mayor que M, ¿ya? Número Rho mayor que M, cualquiera. Dice, lo suficientemente grande, como para que toda posible clave, esté en el rango, cero coma Rho menos uno, ¿ya? Si es mayor que T, obviamente, va a cumplir. Basta con que sea mayor que M, mayor que M, no mayor que T. Basta con que sea mayor que M solamente, ¿ya? Ok. De aquí vamos a tener dos constantes, A y B. A va a ser un entero, entre uno y Rho menos uno, y B va a ser otro entero, entre cero y Rho menos uno, es decir, puede ser cero, pero A no puede ser cero, ¿ya? Y con estas dos constantes, vamos a definir una función de Hatch universal. La vamos a llamar H de A, B, A, B, que son las dos constantes, que generamos, el valor Hatch para K, es igual a A por K más B, módulo Rho, y todo eso, módulo M, ¿ya? ¿Qué falta? Ah, no, nos falta un parque, está bien. Está bien. Ya entonces, nuevamente, llevamos algo todo a mucho más sencillo, ¿ya? Simplemente una multiplicación, una suma y dos divisiones, dos operaciones, el resto de divisiones, ¿ya? Así la familia de funciones H, Rho M, ¿ya? Porque esta depende del Rho, ¿cierto? Y depende del M de entrada, que son todas las funciones H, A, B, ¿ya? Con A y B, tomado de esta forma, A de Z, estrella de Rho, significa que no toma el cero, y llega solamente hasta Rho menos uno, y B es Z de Rho, es decir, que puede tomar el cero, y llega hasta Rho menos uno, definido con el método anterior, es universal, ¿ya? Entonces, ese test se están dando cuenta, y van siguiendo, con esto está solucionado todo el problema. Y el código va a resultar, de hecho, mucho más sencillo, que cualquier otra cosa que hayamos publicado. Porque, y no solamente eso, sino que, aparte de ser fácil de programar, fácil de mantener, por supuesto, va a ser eficiente. Porque, quisiera que todas las cosas, en promedio, fuesen, en tiempo óptimo, ¿ya? Algunas voy a pagar un poquito más, pero otras voy a pagar mucho menos. Entonces, en promedio van a ser tiempo óptimo, ¿ya? Y esto ocurre con este, con este hatching universal, ¿ya? Así que lo vamos a ver ahora. Un ejemplo, si M es igual a 6, y Rho es igual a 17, un primo mayor que 6, ¿ya? Depende de M, y depende de Rho. ¿Cuál es el valor de H, 3, 4, 8? Es decir, A y B, ¿vale? 3 y 4, y K vale 8. ¿Cuál es el valor de eso? Me están preguntando por este valor. Calculen esa, 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 esa operación. para H, 3, 4, 8, ¿ya? ¿Cuánto, cuánto debiese dar? Y quien termine me lo dice, por favor. ¿Se entiende lo que tienen que calcular, ¿cierto? ¿O alguien está perdido? Para que me diga, para volver a explicar. M que es el, M es el valor de entrada, y que es K, es un valor del universo, cualquiera. Aquí, por ejemplo, K vale 8, ¿ya? Mod es el resto, Mod es el resto, ya, el resto de la división, ¿ya? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo pongo, es, 20, Mod, Mod 3, por ejemplo, ¿ya? Eso es igual a 20, en el lenguaje, 20 porcentaje 3, ¿cierto? 20 y 10 por 3, 18, y sobran 2, eso es, el resto es 2. Eso es Mod. ¿Ya? Eso es Mod. Ya, entonces, ¿cuánto es 5? Bien, me dio 5, está muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Para los demás que aún no terminan. Lo siguiente, porque H3,4 en 8, es simplemente, 3 por K, 3 por 8, más 4, 3 por 8, 24, y más 4, son 28, 28, módulo 17, del 17 al 28, son 11, ¿ya? 11, módulo 6, del 6 al 11, son 5, y por eso tiene que dar 5, 11, módulo 6, 5, ¿eh? Y da 5, ¿ya? Entonces, era solamente un ejercicio práctico para que vean que esto es muy sencillo, ¿ya? Es muy, muy sencillo, de verdad. Si usted, por eso es importantísimo que las bases de lo que ustedes están aprendiendo sean sólidas, en listas, enlazadas, en todas esas cosas, porque un edificio se construye con bases sólidas, ¿ya? Y lo más difícil en el edificio son los rudimentos, eso lo saben los arquitectos y los ingenieros y los de en construcción, todo aquello, siempre va a ser así, siempre la etapa de formación, que es lo que a nosotros más nos cuesta en la universidad, en el colegio, es lo más importante, es lo más importante, porque las cosas que se ven difíciles al futuro, en realidad no son difíciles. Y aquí hay un ejemplo, Hatching no es para nada difícil si es que ustedes tienen clara las cosas importantes, si tienen un buen fundamento en las cosas básicas, ¿ya? Sí, colocar los pilones horribles, así dicen, ¿cierto? Y a nadie le gusta porque, pucha, y miren, bueno, el ser humano en realidad, a ver si me gusta compartir un poco esto, el ser humano en realidad crece cuando está en dificultad, ¿ya? No hay nadie que crezca como persona cuando todo va bien en la vida y la pasa bien y la pasa tanto y puro carrete y pura diversión, no crece en nada esa persona. ¿Está bastante cómoda? Sí, por supuesto, ¿ya? Pero como persona no va a crecer en nada, no va a mejorar en su moralidad, no va a mejorar, no sé, en su esfuerzo, en su constancia, las cosas importantes en la vida puesta, ¿ya? y yo se lo digo ya con más de 40 años la cosa importante en la vida puesta. Y si sus padres también se lo van a decir, ¿ya? Así que acá queremos formar no solamente buenos ingenieros sino que buenas personas también. Ya, yo quiero transmitir siempre eso. Ok. Eso fue un paréntesis, ¿ya? Vamos al código. Vamos a abrir Hatchin Universal, ¿ya? Y vamos a implementar con Hatchin abierto, es decir, con la misma lista enlazada y con el método visto para Hatchin Universal que crea con estos valores de esta forma, calcular el valor Hatchin, tiene que encontrar las contantes primero, vamos a leer M y Rho como argumentos. ¿Ya? Vamos a... Aunque Rho lo podríamos generar nosotros, pero por ahora le damos como argumentos. Porque Rho es un número primo mayor que M, cualquiera. ¿Ya? Y vamos a crear nuestra tabla T que es de tamaño M, ¿cierto? Para las M cabezas de la lista enlazada. Vamos a ingresar tres M valores por ponerle algo que le puse para que se note una tabla de que más o menos poblada. Valor aleatorio entre 0 y max nuevamente y vamos a testear el ingreso, la eliminación, la búsqueda de todas las cosas. ¿Ya? Implementar obviamente todos estos métodos. Sears, insert, remove, print, que ya está codificado. Y para hacer más fácil el cálculo del valor Hatch, vamos a implementar un método que se llama Key Unit Hatch. La clave del Hatch universal para mi valor A, mi valor B, mi valor Rho, mi valor M y el valor el cual yo quiero calcular el valor Hatch. ¿Ya? Y vamos a obtener eso. Entonces, volviendo a esto de acá, aquí está Hatch en universal. Esto lo bajaron de CBD, ya tienen los códigos. Bien, estudiémoslo. Bueno, esta es nuestra estructura para la lista enlazada, tenemos, vamos a probar con 100 en máximo 100, ya de 7 entre 0 y 99, el valor regulatorios. Tenemos el método KeyUnitHatch que me devuelve el valor de Hatch para un valor VAL con mis cuatro parámetros, ¿ya? Que los tengo que definir. ¿Ya? Recuerden que m y rho se lende como argumento y ya como ev los voy a generar yo, ¿ya? Como programado. Los mismos métodos de search, de insert, insert y remove, pero ahora hay que añadir que los parámetros son a, b, rho y m. a, b, rho y m. En los cuatro, en los tres métodos, a, b, rho y m. ¿Ok? Y el valor VAL que yo quiero o buscar o insertar o eliminar. Y tenemos el método printT, ya que es el mismo que vimos en la clase pasada, aquí está el print, ¿cierto? Que imprime cada una de las celdas cuya lista enlazada no es nula, entonces imprime cada una de sus nodos. ¿Ya? Bueno, si testeamos esto, sabemos que como esto está con menos uno no va a funcionar, simplemente, o sea, no, no va a ser nada, pero si va a compilar, por supuesto, esa es la idea. No va a ser nada ahí. Muy grande. Make. Ya, hay unos warnings porque hay cosas que nos están ocupando, ¿cierto? .slash, openhats, me pide n, me pide m, ¿ya? Parece que dijimos que tenía que leer ro también, ¿ya? pero parece que está mal, a ver, vamos al código. n, m y rodis acá, caché en universal. Yo abrí. ¿Qué pasó? Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. ¿Ejecutó? ¿Perdón? ¿Ejecutó? Openhats. Openhats. Tiene otra lado, mire aquí, qué bueno que está atento. Ya. ls-l, perdón, ls-l, tenemos openhats, claro, y vamos a cambiarnos a hatching universal, ¿ya? No sé, cd.punto, 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 a ver, esto es muy abajo. Voy a ponerlo más arriba. Ya. Y ahí tenemos universal hatch. Y ahora sí me pide n, ro y m, ¿ya? Gracias a quien me corrigió. Ya, entonces, probamos con datos pequeños, nuevamente, con 50 datos, con ro, por ejemplo, lo mismo ro que vimos ahí, era 17, no sé, y m, pongámosle un m pequeño, m10 solamente. ¿Ya? 17 es un primo y m no lo es. Entonces, obviamente, mire, aquí dice a8b15. Si lo vuelvo a ejecutar, mire lo que dice. a8, bueno, y b15, porque no estoy realizando una semilla. Les explico. Lo vamos a hacer también. ¿Ya? Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Leemos n, ro y m, como que vienen en los argumentos, y generamos a y b de forma aleatoria. ¿Ya? a dice que tiene que venir desde 1 hasta ro menos 1. Por eso es 1 más ran hasta ro menos 1. Porque esto me da algún valor entre, entre, este ran me va a dar entre 0 y ro menos 2. Bueno, en realidad es cp, pero, si quiero que lo cambien a ro ahí. ¿Ya? Entonces, sumándole 1, me va a quedar entre 1 y ro menos 1. Y b entre 0 y ro menos 1. ¿Ya? Ya, esto, eh, siempre se me olvida. Creo que es ese ran, ese ran parece que es para generar, reiniciar la semilla. No se me olvida. es que no voy a quedar. Eh, un ran, sin más, sin más, un rastro, un ran, un ran, un rastro, un rastro, un rastro, un rastro, un rastro, Ahí está. Ya. Aquí lo encontré en internet. Ya. Eso me genera la semilla. ¿Para qué? Para que me dé valores distintos. Si ahora yo corro el código de nuevo. Me doy en make. Ejecuto. Me da 14 y 8. En elante me daba 8 y 15. En las tres ejecuciones. 16 y 10. Y yo daba valores distintos. Ya. 2 y 14. Eso si ustedes quieren. Generar valores diferentes. Cada vez que ejecuten el código. Pero la vamos a dejar ahí comentado mientras tanto. Para que me dé los mismos valores siempre. Para. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están desarrollando un código. Están programando. A veces ejecutan el código. Y les da un error. Y lo quieren reproducir. Y después no les dan al error. ¿Por qué? Porque tienen este parámetro al inicio. Entonces no repitieron el código. Sino que ejecutaron otros valores. ¿Ya? Entonces. Cuando están desarrollando. Yo recomiendo que esto esté siempre comentado. Y después cuando ustedes terminen su programa. Ahí lo descomendan. ¿Ya? Ok. Bien. Creamos la tabla T de largo M. ¿Cierto? La llenamos con null para cada cabeza. Y vamos a ingresar con insert. Y vamos a imprimir. ¿Ya? Note que le estoy dando los cuatro valores. Y el valor que yo quiero insertar. Después se destea y todas las cosas por el eje. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el insert. Y acá dice la slide. Que. Estos métodos deben invocar. Al método key universal hash. ¿Cierto? Para obtener la clave del valor. Del valor hash. ¿Y cómo se obtiene? Con esto que está aquí. ¿Ya? Esta es la forma. Voy a copiar esto. Control C. Y lo voy a poner ahí como comentario. Este método de aquí. Tiene que hacer lo siguiente. Eso. ¿Ya? Eso es lo que queremos calcular. ¿Ya? Entonces vamos a retornar. A por K. ¿Cierto? En realidad no es por K. Es por el valor val. ¿Cierto? A por val. Es el nuestro valor acá. ¿Cierto? Más B. ¿Cierto? Eso dice módulo Rho. Entonces porcentaje. Porcentaje P. Y todo esto. Tiene que ser. Módulo M. Porcentaje M. Y eso todo. ¿Ya? Entonces mi valor hatching. Va a ser. Para val. Voy a multiplicar a val por A. Le sumo B. Le calculo el módulo Rho. Y le calculo el módulo M. Ahí para que se vea mejor. ¿Ya? Ahí. Listo. Entonces. Para la búsqueda. Yo lo primero que hago. Voy a poner por ejemplo. Un int. Key. Perdón. Vamos a hacer la inserción primero. El insert. Key. Aquí le voy a decir. Invoca. Llama a este método. No, perdón. Control C. Llama a ese método. Y dale todos los parámetros. A. Coma B. Coma. Rho. Coma M. Y el valor val. Entonces. Aquí voy a obtener. El valor hatching de esto. Y hago el insert. Como lo hicimos en la clase pasada. ¿Ya? Recuerden que teníamos. El control. Aquí. En open hash. Que hicimos en la clase pasada. El insert. Yo de hecho voy a copiar esto de aquí. Control C. Y lo veía para acá. Y. Y lo voy a poner acá. Control B. ¿Ya? Creo un nuevo nodo. Nodo se llama la estructura. Se llama nodo. Bien. El tipo de dato. Le pongo el valor val. Lo hago juntar a take on key. Porque key lo obtuve con nuestra función. Y dejo nuevo como cabeza de la lista. ¿Ya? Y yo estoy seguro que esto está bien. Porque lo probamos en la clase pasada. ¿Cierto? Así que como pueden ver. El único cambio. Es esto. El. Cómo calculo key. La clase pasada calculábamos key. Con val porcentaje m. Ahora simplemente llamamos la función. Como pueden ver. Tanto search como remove. Es un copy paste de lo anterior. Cambiándole ahora el método de cómo encontrar key. ¿Ya? Si yo ejecuto esto ahora. Debería andar todo bien. Clear. Make. Y ahí están los valores insertados. ¿Ya? La tabla de tamaño 10. Me generó A8 y B15. Si lo vuelvo a ejecutar. A8 y B15. Porque lo tengo comentado. Recuerden. Que comenté eso que está ahí. ¿Ya? Algo que es importante. Es que los valores de A y de B. Deben ser los mismos para toda la ejecución del código. ¿Ya? No pueden ser valores distintos cada vez que llaman la función de hatch. ¿Ya? No sé si había. Los valores de A y B deben ser los mismos durante toda la ejecución del programa. Los cuales tomarán aleatoriamente al inicio de la ejecución de su código. ¿Ya? Por eso acá se generan al inicio. Pero no cambian más. ¿Ya? Y trabajo con esto. Y creo la estructura. Y la destruyo. Y hago todo lo que tengo que hacer. Al día siguiente. Si quiero volver a ocupar hatching. Voy a crear otra tabla. Y otros valores A y B. Ahora, los podría dejar guardados. ¿Qué sé yo? Encriptados de una forma. Y los cambiando una vez a la semana. No sé. No sé. O no sé. O no sé. No hay alguna estrategia de seguridad. ¿Ya? Que tengan ahí en la compañía. ¿Ya? Pero esta función hatching. Es algo que ustedes deberían llevar a su lugar de trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Va a hacer la cosa sencilla y rápida. Ok. Hagamos el search y el remove. Es como yo les decía. Es prácticamente un copy-paste. Bueno. Copiamos primero. Cómo se obtiene el key. Para search. Y cómo se obtiene el key. Para remove. ¿Ya? Que es lo mismo. Y calculamos. Y sacamos de aquí. De open hatch. En el search. Copiamos esto. Control-C. Y lo reemplazamos ahí. Y lo que hace. ¿Cierto? Es. Recorre la lista que está en take and key. En take and key. Ya. Si lo encuentra. Retorna la clave. Si no lo encuentra. Retorna. Menos uno. Y para el remove. ¿Dónde está el remove? Acá está el remove. Para el remove. Simplemente. Copiamos el código. Y nuevamente. Si está vacía. Entonces retorna vamos a menos uno. Ya. Si no. Con un puntero auxiliar. Manejamos la cabeza de la lista. Vemos el caso. Si está al inicio. Si está al inicio. Avanzamos el puntero al segundo nodo. Y eliminamos el primer nodo. Si no. Tenemos que pararnos antes. Esta no es la posición intermedia. Tenemos que pararnos antes. Del nodo que estoy buscando. Por tanto. Voy a recorrer la lista. O hasta que llegue al final. O hasta que encuentre. En el nodo siguiente. El valor que quiero eliminar. ¿Cierto? Si ese es el caso. Es decir. No llego al final. Quiere decir que encontré el valor que estoy buscando. Entonces. Con una variable auxiliar. ¿Cierto? Tomo ese valor a eliminar. Actualizo el puntero. Para que se salte ese nodo que voy a eliminar. Elimino el nodo Q. ¿Cierto? Y se retorna la Q. Y si no. Se retorna menos O. ¿Bien? Entonces eso es lo que vimos. Eso. Esto. Yo creo que ustedes ya lo conocen. Bien. Ya de lista enlazada. Y vean que nuestro código. Está listo. Podemos ahora. Testear las búsquedas. ¿Cierto? Y las eliminaciones. ¿Ya? Bueno. Vamos. Ya. Hay un error con P. Dice que no está declarado. En. Que no está declarado. Ah. Dice Rho. Por eso. Ya. Entonces. Lo vamos a cambiar a Rho aquí. En el remove. Y en la búsqueda. Dice Rho. Entonces lo cambiamos a Rho. ¿Ya? Ustedes si quieren lo cambian todo a Rho. Y lo dan con Rho. Pero con eso basta. Make. Clear. Y ejecutamos. Bueno. Y aquí estamos. Veamos solamente el último. Se eliminó el 23 desde T2. Ahí había un 23. En T2. Ahora ya no está. Y se insertó. El 18 en T6. En T6. No había ningún 18. Y ahora. Ahí está el 18 al inicio de la lista. ¿Ya? Estamos insertando por la izquierda. ¿Ya? Bien. Como ejercicios. Bueno. Aquí hay un montón de ejercicios. No les quiero decir tantos. Porque a lo mejor. Algunos de esos. Les puedo preguntar en el control. ¿Ya? Pero un ejercicio inmediato. Es que por ejemplo. Hagan esto con las listas. En orden. Crescientes. O decrecientes. Como ustedes quieran. Y. Que. Cuando inserte. Si la clave ya existe. No la vuelve a insertar. ¿Ya? Entonces no pueden haber elementos repetidos. Ese 1313 que está ahí. No puede estar. ¿Ya? 4040 tampoco debía estar. Hay otro 40 más. Entonces. Son. Esos cambios son menores. Es como una línea. Así que. Vayan haciendo esos cambios. Vayan probando la variante. Y vayan. Recibiendo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Puedo mostrar el mail? Sí. Puedo mostrar el mail. Concretamente donde busca. No. Donde elimina. Donde elimina. Acá. Ahí. No le falta el imán. Al foro. Ah no. Porque está aquí el imán. Recuerden que este foro. Yo lo expliqué la semana pasada. Que era lo siguiente. Que. Este foro. Solamente. Va a avanzar. Si es que logra eliminar. Y si no. Va a buscar uno que. Hasta que encuentre uno. Entonces cuando lo elimina. ¿Ya? Este no está insertando. ¿O sí? Sí. Está insertando. Lo inserta también. Inserta uno. Un segundo valor. Y elimina esto. Pero puede ponerlo ahí si usted quiere. Lo saca de acá. ¿Ya? Pero eso no le asegura. Que usted va a eliminar. A. A n medios. Acá está. Rolando está n medios. Que va a eliminar. N medios elementos. Porque puede que no lo encuentre. ¿Ya? Si no lo encuentre. No hay eliminación. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Cómo ejecuta el código? ¿Cómo qué? Perdón. Ejecutó el código. ¿Cómo se ejecuta el código? Con. El nombre del ejecutable. Y los tres parámetros. N, Rho y M. ¿Ya? N, Rho y M. Y siempre. Es bueno que ustedes pongan. Voy a decirlo de ahí. A ver. Y puede ejecutarlo con. Que pongan ahí. N, Rho y M ahí. Que pongan un mensaje. Cuando el usuario lo está ejecutando mal. Siempre es bueno. ¿Cómo quiere ejecutar? A ver. ¿Qué cosa? 50, 7 y 10. Ahí no le va a funcionar. Porque. ¿Qué dice la slide? A ver. ¿Quién se dio cuenta de eso? ¿Cuál es el problema? Porque no funciona con 50, 7 y 10. O debería fallar. ¿Qué me puede decir? ¿Quién está atento? Tiene que ser mayor. Claro. Dice aquí. Exclusivamente que Rho. Tiene que ser mayor que M. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces. Podríamos poner una validación en el código. O de hecho. No pedirle M al usuario. Mira. Hagamos eso. Vamos a hacer un cambio acá. Para trabajar. ¿Qué hora es? Las tres. Ya. Vamos a hacer una última cosa. Vamos a pedir solamente M. ¿Ya? Solamente M. Vamos a leer. Entonces son tres argumentos. El primero es el nombre del programa. El segundo es N. Y el tercero es M. Porque son tres strings. Uno, dos, tres strings. Separados por dos espacios en blanco. Y por eso se lee. Aquí se lee el string en la posición uno. Esta es de posición uno. Oposición cero. Perdón. Cero, uno y dos. ¿Ya? Entonces Rho no lo vamos a leer. Vamos a leer M solamente. Y Rho lo vamos a calcular de otra manera. Vamos a llamar una función. Find next prime. Encuentra el siguiente al primo. Y le voy a pasar M. ¿Ya? Entonces este de aquí. Este método. Find next prime. Lo vamos a crear acá. Lo vamos a poner aquí al inicio. Lo vamos a poner. Int. Find next prime. Para recibir un int. M. Y eso. Y este método. Tiene que retornar el siguiente número primo mayor que M. ¿Ya? Lo vamos a poner acá. ¿Ya? Por ahora le vamos a ponerle return M más uno. Por ahora. Pero ustedes lo completan después. Dice que retorna el siguiente número primo. Número primo mayor que M. ¿Ya? Y con eso. Ya no validamos nada más. ¿Ya? Y le pedimos al usuario solamente un valor. ¿Ya? Y aquí. Yo estoy devolviendo a M más uno. Pero. Pero acá tiene que haber una función. ¿Ya? Un for algo. Y que encuentre el siguiente número primo. ¿Ya? Se dan cuenta que va a quedar así mucho más ordenado. Entonces. Ahora si volvemos a ejecutar esto. Damos en make. Y yo lo ejecuto con esos. Con cuatro argumentos. Me va a arrojar un error. Porque ahora me pide solamente dos. ¿Ya? Y. Le voy a darle. El valor 12 como M. Y Rho no sé cuánto vale. Vamos a imprimirlo acá. Bueno. Debería retornar acá Rho. El valor 13. Que también es un primo. O sea. Va a funcionar bien. ¿Ya? Pero ustedes lo completan. ¿Ya? Entonces. Esto debe ser andado. Bastante rápido. Y eficiente. A ver. Quiero ver algo. No lo estoy incrementando. No importa. Bien. Eso está pendiente. Entonces. Ustedes resuelven esa función. Esto que está aquí. Y lo otro. En hatching universal. Perdón. En open hatch. Completar esto que está acá. ¿Ya? Recuerden que la slide es lo siguiente. Fíjense por la slide siempre. Aquí. Este es el método computeM. Que dado el tamaño del universo U que recibe. Que le dan el tamaño del universo. Le pasan el max. Simplemente de los números aleatorios que estamos generando. Y un C pequeño que el usuario elija. Yo quiero una tabla. Que la lista enlazada en promedio. Tenga el largo 5. Entonces el usuario pone C5. Ustedes van a calcular un buen valor M. Un primo. Para esto. ¿Ya? Entonces. Falta que resuelvan esto de aquí. ¿Qué valor primo? Recuerden que habíamos dicho por ahí que. Convenía esto. Cercano. A. El módulo de U partido por C. Aquí le están dando U. Le están dando C. Calculan esa división. Y encuentran el número primo más cercano a esa división. El mayor puede ser. Mayor que eso. ¿Ya? El número primo mayor que eso. Cercano a esa división. Y van testeando. ¿Bien? Bien chicos. ¿Dudas? Consulta con lo que hemos visto de Hatchin. ¿Alguna duda? ¿Se entendió la materia? ¿Lo han captado bien? ¿Alguien podría compartir? Se entiende, profe. Ya, se entiende, ¿cierto? Bien. Así que a veces me han criticado que voy muy rápido y que no se me entiende. Trato a veces de hacerlo más lento. Y me dicen, profe, se entiende. Está muy aburrido. Pero no importa. ¿Ya? Así que eso. Ya chicos. Que tengan un buen fin de... Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Así que Dios quiere. Chau, chau. ¿Vas a subir los códigos hoy? Estos códigos, ya los voy a subir. Se los voy a subir. El de... Los códigos estaban arriba, las plantillas. Pero lo que hicimos hoy día, ahora, también se los voy a subir. Para que lo puedan descargar en los que no alcanzaron la tipea. ¿Ya? La idea es que tipeen. Chau, chau. ¿Prefe? Sí, dígame. ¿Le puedo decir algo como feedback? Sí, por supuesto, dígame. Es que...